Un presunto delincuente resultó herido cuando intentaba cometer un atraco en la avenida Los Cortijos de Valledupar. Este hecho ocurrió exactamente en inmediaciones de un lavadero de carros. El supuesto ladrón fue trasladado a un centro médico de la ciudad. Según testigos, dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta abordaron al conductor de una camioneta TXL de color blanco con la intención de hurtarle sus pertenencias. Uno de los sujetos disparó contra su víctima, quien se defendió de los antisociales, sacando su arma de uso personal y disparó contra ellos. Las personas que supuestamente presenciaron el ataque dijeron que uno de los delincuentes iba herido, pero logró huir con su cómplice, quien lo esperaba en una motocicleta a pocos metros de lecho registrado en horas de la mañana de este jueves. Se conoció que miembros de la SIJIN se encuentran analizando las cámaras de seguridad del sector para lograr ubicar a los dos hombres que huyeron del sitio luego del intercambio de disparos. ¿Les ha pasado que en algún momento la caja automática de su vehículo ha registrado fallas? ¿Y usted piensa inmediatamente en Bogotá, Barranquilla o las grandes ciudades para repararla? Álvaro Villegas Autotaller, Cajas Automáticas. Aquí en Valle del Par, el Autotaller Cajas Automáticas Álvaro Villegas les brindan esa solución. Conozcamos las instalaciones. Preparación de cajas automáticas y almacén de repuestos. Somos un taller multimarcas. Y toda esta es el área de taller. Aquí, profesionales idóneos cuidan su vehículo. Estamos ubicados en la carrera 15, número 1720. Contáctanos al 301-404-6823. Álvaro Villegas Autotaller, Cajas Automáticas.